Hola, yo soy Daniel Labardini-Fragoso. Este es el curso de álgebra moderna que estoy impartiendo en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. En la clase de hoy vamos a introducir la noción de producto semidirecto de grupos y vamos a estudiar la relación que guardan los productos semidirectos con las sucesiones exactas cortas de grupos. Para llegar a la definición de producto semidirecto voy a hablar primero brevemente del producto directo, luego voy a introducir los grupos diédricos y vamos a ver que los grupos diédricos casi son productos directos pero no son exactamente productos directos. Y así es como vamos a llegar a la definición de qué es un producto semidirecto, siendo los grupos diédricos ejemplos prototípicos de la noción o de la definición. Los productos directos ya aparecieron de manera un tanto velada en nuestro estudio del grupo alternante. Dados dos grupos, H y K, claro que una de las primeras preguntas que me puedo hacer es si para el producto cartesiano es posible encontrar alguna operación binaria definida naturalmente, es decir, en términos de las operaciones de H y de K, que lo hagan grupo. Y una de las primeras cosas que me viene a la mente es definir el producto o multiplicación de dos parejas ordenadas, coordenada por coordenada, haciendo uso de las operaciones que ya traen H y K. Y sí, en efecto, esto hace de H cruz K un grupo. Ahora dejo como ejercicio las propiedades básicas de este grupo. Entonces para este ejercicio voy a denotar por PH y PK las proyecciones hacia H y hacia K, por IOTA H, IOTA K, las inclusiones estándar de H en H cruz K y de K en H cruz K, o sea, IOTA de H es H coma el neutro de K, IOTA de K es el neutro de H coma K. Ok, y el ejercicio es, bueno, una, que la operación que definí en efecto hace de H cruz K un grupo, que tanto las proyecciones PH y PK y las inclusiones IOTA H e IOTA K, son homomorfismos, aunque aquí me faltó escribir IOTA H y IOTA K, que las IOTAs encajan a H y a K como subgrupos normales del producto directo, del producto cartesiano, que la unión de ambos genera todo H cruz K, todo el producto directo, que la intersección es trivial, que todos los de H conmutan con todos los de K, claro, bajo las IOTAs que encajan a H y a K como subgrupos de H cruz K, y que H cruz K y las proyecciones satisfacen esta propiedad universal, que es que dados, dados homomorfismos que salgan de cualquier grupo G hacia mis grupos dados H y K, dados estos homomorfismos, siempre es posible integrarlos de manera única en un homomorfismo que va del grupo G al producto directo. Integrarlos en el sentido de que ambos se factorizan a través de PH y de las proyecciones. El siguiente ejercicio se pregunta por la propiedad dual. O sea, por ejemplo, cuando, si estuviéramos hablando de espacios vectoriales, la suma directa satisface esta propiedad y satisface también la dual, ¿no? Es decir, que cualquier homomorfismo, cualquier par de homomorfismos que saliera de H y saliera de K se integraría de manera única a través de la suma directa. Entonces es lo que se pregunta el ejercicio, si eso que sucede en el caso de espacios vectoriales también sucede en el caso de grupos. Es decir, es cierto que siempre que me den un grupo y homomorfismos que salgan ahora de H hacia el grupo y de K hacia el grupo. Es decir, en la dirección opuesta a esta, ¿no? Porque aquí era de G al... del grupo H y del grupo AK. Aquí es de H al grupo y de K al grupo. Bueno, si me dan esos homomorfismos, ¿será que siempre hay algún homomorfismo que va del producto directo hacia G que los integre? Es decir, de manera que que los... que estos... este phi H y phi K se factorizan a través de las inclusiones estándar que tengo de H en H cruz K y de K en H cruz K. Es decir, este phi siempre existirá de manera que el diagrama este conmute. Claro, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es si tal phi es el único que hace conmutar el diagrama. Claro que la respuesta puede ser no. Y en cualquier caso, les pido que demuestren sus respuestas. Si demuestren si existe... si su respuesta es que sí existe, pues que lo demuestren. Si su respuesta es que no existe, que demuestren que den un ejemplo en el que no... en el que tal homomorfismo no exista. Ok. Claro que es posible que si me dan un grupo, ese grupo sea... sea... de manera, digamos, disfrazada el producto directo de dos grupos. Entonces, eso me lleva a la noción de producto directo interno. Entonces, si me dan un grupo G y subgrupos H y K de G, voy a decir que G es el producto directo interno de los subgrupos si suceden estas tres condiciones. Que de hecho son reminiscentes de estas condiciones, de estas tres. Y es decir, si ambos son normales en G ambos, si juntos generan todo G, es decir, si la unión de ellos genera todo G, y si tienen intersección trivial. Observen que de estas tres condiciones automáticamente puedo deducir que todos los de H conmutan con todos los de K. ¿Por qué? Pues es de manera como hicimos en la clase pasada para el grupo alternante. Observen, si tengo un elemento de H y un elemento de K y me pregunto si conmutan, pues lo que estoy haciendo es preguntarme si este elemento que definimos como el conmutador y de H y de K si es el neutro. Ok, pero usando la normalidad de ambos, por ejemplo, usando la normalidad de K, yo sé que este está en K y pues como este está en K, yo sé que el conmutador está en K y similarmente usando la normalidad de H, yo sé que este está en H y también sé que este está en H y así usando la normalidad de ambos subgrupos, yo llego a que este elemento está en la intersección y usando la hipótesis 3 veo que esto es el neutro y así H y K conmutan. ¿Sí? y lo que el hincapié que quiero hacer es que vean que si en efecto usé que ambos son normales y que la intersección es trivial. Si no hubiera yo sabido por ejemplo que K es normal, aquí este no habría yo sabido si está en K y así no habría yo llegado a que este elemento está en la intersección. Bien. Bueno, esta es la noción de producto directo interno y teniendo así mis dos nociones, la de producto directo digamos externo y la de producto directo interno, mi siguiente pregunta es si el que un grupo sea producto directo interno de subgrupos implica que puede ser visto como el producto externo, el producto directo externo y eso es lo que dice el siguiente lema. Si tengo mi grupo G y mis dos subgrupos claro que tengo inmediatamente esta función de H cruz K en G dada por a cualquier pareja que le puedo hacer como son subgrupos de G pues lo que puedo hacer es multiplicar esa pareja. bueno, pues esta función es un isomorfismo de grupos si solo si G es el producto directo interno de H y de K y la demostración la dejo como ejercicio y es decir que que con la noción de producto directo interno como que puedo descomponer a G a través de esta función y digamos y estudiarlo conociendo H y conociendo a K así este este lema me dice entonces que si que si G es el producto directo interno de H y de K entonces G es en realidad H cruz K disfrazado y así si 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 yo ya entendí una buena parte de H y ya entendí una buena parte de K pues puedo quizá entender G bien veamos eh introduzcamos ahora los grupos diédricos y veamos que tanto se ajustan a la a la definición de producto directo eh tomemos un entero mayor o igual que 3 y un polígono regular con ese número de lados N centrado en el origen eh pues el enésimo grupo diédrico DN es el conjunto de todas las isometrías de R2 o C el plano complejo que llevan P biyectivamente en sí mismo ese es el el conjunto de simetrías de P bajo que operación pues la la composición de funciones claramente eh hace de DN un grupo claro que están permitidas las isometrías que no preservan la orientación eh entonces ¿cuántos elementos tiene el grupo diédrico? pues para para determinarlo eh basta tomar un lado el que quieran fíjense un lado digamos especial eh del polígono eh y pues basta basta para determinar una isometría arbitraria pues basta primero escoger la imagen de este lado y después escoger si 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 preservo la orientación o no o si si reflejo y entonces tengo n n n n opciones para lo primero y después tengo dos eh y son independientes esas esas elecciones entonces son dos n elementos eh hay un subgrupo hay algunos subgrupos obvios ¿no? el generado por la rotación de 360 entre n grados ¿no? o dos pi entre n ese es un es una rotación de de orden n ¿no? o sea y genera un subgrupo de orden n que entonces tiene índice dos y es por lo tanto normal en de n ya habíamos dejado como ejercicio mostrar que cualquier subgrupo de índice dos es necesariamente normal bien eh aquí hay un pequeño error de dos no debería estar ¿sí? y hay siempre eh n subgrupos de orden dos entonces veamos en el en el caso impar supónganse que n es impar eh no sé por ejemplo por poner un ejemplo digamos un pentágono aunque no se ve muy regular que digamos eh pues tengo tengo esta reflexión esta etcétera ¿no? es decir por cada vértice eh o si quieren o cada lado eh tengo una reflexión y entonces entonces tengo n reflexiones y en el caso para pues digamos por ejemplo un hexágono que tampoco se ve muy regular pero tengo tengo estas reflexiones fíjense por cada vértice tengo una reflexión y y ok por cada vértice pero claro vértices opuestos me dan la realmente me dan la misma reflexión entonces ahí en realidad apenas tengo n sobre 2 ok y también tengo estas otras reflexiones por cada lado pero lados opuestos de nuevo me indican la misma reflexión y así tengo nuevamente n reflexiones algunas de alguna manera indizadas por los vértices y otras por los lados ok entonces tengo tengo muchos subgrupos de orden 2 pues veamos un par de ejemplos pequeños empecemos digamos con el con d3 de las simetrías de un triángulo entonces dije que es 2 n elementos entonces 6 elementos pues déjenme ir escribiéndolos entonces este lo voy a hacer un poco más chico para que para que quepa claro que está está por ejemplo la 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 identidad lo voy a escribir de este lado aquí abajo la identidad y luego está el el subgrupo generado por las rotaciones por la rotación aquella que dije entonces si esta es ahí está y luego está también el cuadrado de esa rotación entonces es este ahí llevo tres y están al menos las tres reflexiones que como son distintas entonces me dan los seis elementos que ya serían todos entonces ahora tomo este y digamos esto ahí es fue la la reflexión la reflexión a lo largo de esta vertical luego digamos quiero la reflexión a lo largo de 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 digamos perdón a lo largo de este que lo he puesto al dos como ese es un poco más difícil de hacer aquí en esta aplicación voy nada más a intercambiar 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 el dos y el tres perdón el uno y el tres intercambiar comencemos con D3 como dije dos N elementos en este caso yo sé que debe haber seis elementos en D3 pues el primer el primer elemento obvio es la identidad luego otros el otro elemento obvio fue como dije la rotación entonces hace que que se vea así el cuadrado de esa rotación y entonces ahí ya veo los tres elementos correspondientes al grupo al subgrupo cíclico de orden 3 generado por la rotación y luego las reflexiones correspondientes digamos a lo largo de 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 estas líneas comienzo con el de hasta arriba y luego me voy con digamos el vértice opuesto al 2 y este entonces lo que voy a hacer es simplemente intercambiar los índices 3 y 1 aunque claro a diferencia a diferencia de este aquí aquí incluso se ve el cambio de orientación y aquí aunque estoy aplicando la reflexión aquí no es visible el cambio de orientación en los números pero si que en el triángulo ahí si ok y finalmente me voy con el opuesto al 1 porque lo he puesto al 3 ya lo hice hasta aquí hasta aquí el opuesto al 1 intercambio el 2 y el 3 y ahí tengo mis seis elementos como vieron los dibujos los fui obteniendo aplicando las simetrías vamos a escribirlo ahora como en términos de permutaciones ¿por qué? claro que es decir o sea mi grupo diédrico en particular fíjense aquí lo puse a actuar en el conjunto cuyos elementos son el 1 el 2 y el 3 se actúa como a través de las de las permutaciones del 3 subrayado ¿no? del 1 2 3 y entonces ahora voy a escribir esa acción la acción de cada elemento como en notación digamos cíclica por ejemplo para eso lo que me doy cuenta es lo siguiente y esto es un poco sutil pero importante por ejemplo aquí apliqué la rotación ¿no? y lo que veo es que o sea la rotación lo que hice fue tomar este que es una copia de este tal cual nada más fue escalada y este 2 que es del dominio este 2 que es el dominio lo roté para acá este 1 del dominio lo roté y este 3 del dominio lo roté eso significa que mi rotación al 2 del dominio le hace corresponder el 1 al 3 del dominio le hace corresponder el 2 y al 1 del dominio le hace corresponder el 3 y así por ejemplo primero en notación de dos renglones 1 2 3 me quedaría el 1 en el 3 el 1 al 3 el 2 al 1 y el 3 al 2 por ejemplo entonces es un poco sutil porque se puede uno ir con la finta e interpretar que aquí realmente está uno haciendo que el 1 vaya al 2 no lo estoy haciendo así lo estoy haciendo al revés es decir que el número que está escrito es realmente el número del dominio ok similarmente aquí en notación de dos renglones 1 2 3 el 1 el aquí el 1 está en el 2 el 3 está en el 1 y el 2 está en el 2 perdón el 3 está en el 1 y el 2 está en el 3 aquí el es 1 2 3 el 1 está sobre el 2 el 2 está sobre el 1 y el 3 está sobre el 3 el 1 2 3 el 3 está sobre el 1 el 2 está sobre el 2 y el 1 está sobre el 3 y finalmente 1 2 3 el 1 está sobre el 1 el 3 está sobre el 2 el 2 está sobre el 3 bien y entonces este es el cálculo en notación de dos renglones bien ok si quieren en notación cíclica este es el el 1 va al 3 el 3 va al 2 este es el 1 va al 2 el 2 va al 3 el 1 va al 2 y el 2 al 1 el 3 al 3 el aquí me equivoqué y es el 1 está sobre el 3 perdón y el 3 está sobre el 1 entonces el 1 va al 3 y finalmente este es 2 3 bien hagamos digamos los mismos cálculos aquí en el para el cuadrado es 1 2 3 4 entonces permítanme copiar primero las rotaciones ahí están las 4 rotaciones y ahora las reflexiones entonces ahí lo que hice fue la reflexión a través de esta línea vertical y luego aquí la reflexión a través de la línea horizontal y me faltan las dos reflexiones a lo largo de las dos diagonales a lo largo de digamos a lo largo de esta diagonal lo que tengo que hacer es intercambiar el 1 y el 4 y el 2 y el 3 bien y finalmente aquí en esta con respecto a la otra diagonal tengo que intercambiar el 1 y el 2 y el 3 y el 4 bien lo escribo como en notación cíclica fíjense ya tengo ahí mis 2n elementos 8 elementos bien el primero es la identidad en el segundo y en el segundo como dije lo que lo que queda escrito siempre es el dominio entonces aquí esto me queda digamos en notación primero de dos renglones 1 2 3 4 el 1 va a dar al 4 el el 2 va a dar al 1 el 3 va a dar al 2 y el 4 va a dar al 3 en el siguiente 1 2 3 4 el 1 va a dar al 3 el 2 va a dar al 4 el 3 va a dar al 1 y el 4 va a dar al 2 1 2 3 4 el 1 va a dar al 2 el 2 va a dar al 3 el 3 va a dar al 4 y el 4 va a dar al 1 aquí en este es la la horizontal entonces es directamente en notación cíclica me queda es el 2 y el 4 intercambiados aquí en este de aquí el 1 y el 3 intercambiados y luego aquí estos son son pares entonces es 1 y 4 2 3 y aquí me queda 1 2 por 3 4 y aquí escribo esta en notación cíclica el 1 va a dar al 4 y 4 al 3 el 3 al 2 y el 2 al 1 el 1 al 3 el 3 al hay un error ahí ah no está bien el 1 al 3 y el 2 al 4 el 1 al 2 el 2 al 3 el 3 al 4 y ahí están todos ahora claro que se pregunta uno si y D3 por ejemplo es el producto directo de del grupo de C3 su subgrupo generado por la rotación o sea que es histomorfo azeta módulo 3 y algunos de los grupos de orden 2 algunos de sus subgrupos de orden 2 pues a ver que tendría que suceder pues fíjense tomen tomen vamos a ver si es cierto entonces tomen tomen este que es de orden 3 entonces el subgrupo generado por él es C3 que tiene orden cíclico de orden 3 y tomen cualquiera digamos de los de orden 2 digamos este si si D3 fuera el producto directo de esos dos subgrupos pues fíjense los de orden 3 los del grupo de orden 3 conmutarían necesariamente con estos de orden 2 y entonces tendría tendría centro no trivial ¿no? porque todos los de orden 3 por ejemplo conmutarían con todos estos entonces de orden 3 estaría contenido en el centro pero estos también los de orden 2 estarían contenidos en el centro ¿no? y entonces sería abeliano pero vamos a ver si es abeliano para ver si es abeliano por ejemplo tomen tomen el 1, 2 y este ¿no? por ejemplo o digamos si lo ven ya más directamente fíjense que aquí está todo S3 y S3 no es abeliano de hecho S3 tiene centro trivial pero de cualquier forma lo podemos ver con la cuenta ¿no? por ejemplo 1 vamos a ver por ejemplo 1, 2 y 1, 2, 3 y 1, 3, 2 perdón y es el 1 va al 3 el 1 va al 3 y el 3 ya no aparece en este factor entonces el 1 va al 3 y el 3 ya no aparece aquí entonces el 3 va al 2 y el 2 va al 1 entonces esto si estaba bien se cierra ahí ok y luego el 2 va al 1 y el 1 va al 2 entonces el 2 queda fijo bien entonces ese es el producto y luego 1, 3, 2 por 1, 2 veamos el 1 va al 2 y luego el 2 va al 1 el 1 queda fijo luego el 2 va al 1 y luego el 1 va al 3 y luego el 3 va al 2 porque el 3 no aparece aquí y el 3 va al 2 entonces si en efecto no fue abelian y entonces D3 no es el producto directo interno de digamos de este grupo con este grupo pero de hecho no es el producto directo no es isomorfo que puedo decir de hecho D3 no es isomorfo al producto directo interno al producto directo externo digamos de Z módulo 3 y Z módulo 2 ¿por qué? porque este es abeliano y este no lo es D3 no es abeliano ok de todas formas vamos a ver bueno ¿qué es lo que sí es cierto? a ver recordemos la la noción de producto directo interno los dos subgrupos que sean normales o que juntos generen G y tengan intersección trivial observen que en el ejemplo de D3 los subgrupos que encontramos que tienen orden 3 y orden 2 sí satisfacen estas dos cosas entonces lo que debe estar sucediendo es que alguno de los dos no es normal también sé que el generado por la rotación sí es normal entonces el otro el que seguro no es normal es decir este de aquí el subgrupo generado por la transposición 1-2 seguro no es normal porque el otro sí lo es pues hagamos hagamos la la conjugación las dos conjugaciones no perdemos nada digamos 1-2 1-2-3 perdón 1-3-2 1-2 y esa esa conjugación a ver ¿qué tiene que ser? yo sé que esta conjugación no es este porque no conmutan porque 1-2 y 1-3-2 no conmutan entonces esta conjugación no es 1-3-2 tampoco puede ser el neutro entonces por descarte me queda que esto seguramente tiene que ser 1-2-3 claro en para para n más grande este argumento falla de descarte ok y ahora hagamos la otra 1-3-2 1-2 1-3-2 y aquí en lugar de hacerlo por descarte pues vamos a aplicar lo que ya sabíamos que es que basta sustituir estas entradas por lo que me dicte la permutación y perdón aquí es el inverso que es 1-2-3 porque en el 1-3-2 simplemente hagan la cuenta 1-3 3-1 3-2 2-3 y 3-1 1-3 así son inversos bien y entonces esto es pues tomo el 1-2 y a las entradas 1 y 2 le aplico el 1-3-2 entonces el 1 es enviado al 3 y el 2 es enviado al 1 y entonces es 1-3 es decir se movió así bien 1-3 esto es la misma transposición que la que esta ok ok y algo similar se puede hacer para el cuadrado porque de nuevo de nuevo aquí tengo un subgrupo de orden 4 el generado por la rotación de orden 4 que es abeliano y cualquiera de estos subgrupos de orden 2 o sea cualquiera de los subgrupos generados por alguna de estas reflexiones tiene es abeliano también y entonces si D4 fuera el producto directo interno de este de orden 4 con cualquiera de estos entonces necesariamente sería abeliano pero no es abeliano eso lo dejo como ejercicio pero no o sea fíjense por ejemplo no abeliano pues con el truco de la de la conjugación puedo ver puedo intentar ver alguno de estos que no quede fijo bajo cuyas entradas no vayan quedando fijas puntualmente por 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 alguna de estas por ejemplo tomen este el 2 4 cuando aplican este me envía el 2 al 1 y el 4 al 3 y ya ya está la no conmutatividad es decir 1 4 3 2 1 perdón 2 4 y el inverso el inverso que es entonces 1 2 3 4 y esto me da 3 perdón esto me da 1 3 y entonces este ya no conmutó con este entonces D4 ya no fue abeliano y por lo tanto no fue producto directo ok ahora y observo que es lo que de acuerdo a la definición de producto directo interno y al lema que me dice que si alguien es producto directo interno lo que sucede es que es el producto directo externo pero disfrazado estas dos condiciones siempre fueron satisfechas y de esta uno de los dos grupos si era normal entonces el otro no es normal entonces casi D3 D3 y D4 casi fueron el producto directo pero nada más falló la normalidad de uno de los grupos a saber el de orden 2 sí y esencialmente digamos informalmente lo que sucede es que ninguno de estos es como un subgrupo canónico de orden 2 aunque esto que acabo de decir no tiene realmente mucho sentido pero que si sabemos digamos sabemos que uno de los subgrupos es normal y eso significa que si yo tomo por ejemplo el subgrupo de este de orden 2 el subgrupo generado por este que tiene orden 2 ese subgrupo actúa por conjugación en el otro porque si yo tomo cualquier elemento del subgrupo de orden 3 lo puedo conjugar por este y eso si lo piensan bien es de hecho una acción entonces uno de los grupos actúa sobre el otro por conjugación pues resulta ser que esta es la observación crucial por ejemplo aquí este actúa en este como pues el resultado es esta la conjugación esa es la observación crucial entonces supónganse que tengo dos grupos H y N y que uno actúa en el otro pues ahora estoy en la situación abstracta porque voy a definir el producto semidirecto externo entonces lo que tengo es que uno actúe en el otro por automorfismos ok y entonces definimos el producto semidirecto externo de los dos grupos con respecto a esta acción de esta manera como el conjunto subyacente es el producto cartesiano pero la operación no es la misma que la del producto directo que la del producto directo ahora el producto la multiplicación de dos parejas la defino de esta manera de alguna forma la digamos la intuición o la mnemotecnia es que si lo escribo si los escribo estos como palabras pues paso paso H1 a través de N2 y al pasarlo pago el precio ¿cuál precio? pues de actuar con H1 en H2 perdón en N2 entonces esa es mi esa es mi mnemotecnia para la regla para esta multiplicación paso H1 a través de N2 pagando el precio de actuar con H1 sobre N2 y eso esa es esta operación y es el producto semidirecto digamos externo ok el primer ejercicio sería que sería verificar que la copia de N que vive en el producto semidirecto ¿qué copia? pues observen que como este es el producto cartesiano sigo teniendo tanto proyecciones hacia N y hacia H como inclusiones de N y de H en el grupo entonces que la 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 el primer ejercicio sería que este es un subgrupo normal en en este producto semidirecto que este que la inclusión de H es solamente un subgrupo no sé si normal o no y de hecho lo que ok de hecho lo que va a resultar es que es que bajo ya bajo esta operación de hecho esta acción corresponde a la acción por la por conjugación en este grupo eso lo vamos a ver un poco más adelante y eso me lleva este ejercicio me lleva a la definición a esta definición de producto semidirecto interno es decir de lo que yo quisiera que fuera el producto semidirecto disfrazado entonces decimos que G es el producto semidirecto de de subgrupos si sucede lo siguiente N o si uno de ellos es normal juntos generan todo G y su intersección es trivial observen que como que aquí ya no sabría yo que todos los de N conmutan con todos los de H porque en el ejercicio de que todos los de H conmutan con todos los de K usaba yo la normalidad de los dos entonces aquí escribí aquí está la definición de producto directo interno para que comparen que son son solo difieren en el hecho de que un de que de que aquí ambos se requiere que ambos sean normales y aquí solo uno de ellos ok claro que que lo que va a suceder es que un producto semidirecto interno siempre siempre es el producto semidirecto siempre es algún producto semidirecto disfrazado ok eso es lo que lo que dice este teorema si si G es el producto directo interno digamos de H y del subgrupo normal N y si denotamos por fi la acción que al ser normal N en G pues tengo H automáticamente actúa en N por conjugación ¿por qué? pues porque todo G actúa en N por conjugación siendo N normal ok y entonces esa acción que es entonces un homomorfismo no solo al grupo simétrico o al grupo de permutaciones de N sino al su grupo de automorfismos ¿por qué? porque conjugar por un elemento siempre es un automorfismo digamos de G y al ser normal N pues se restringe a un automorfismo de N y ese homomorfismo el homomorfismo de acción por conjugación me permite construir el producto semidirecto externo y claro que tengo una función canónica de aquí a G que es pues dado un elemento de aquí que es una pareja ordenada aunque la operación ya no es la coordenada coordenada sino que está digamos torcida de alguna forma los elementos si son parejas ordenadas pues una pareja ordenada a una pareja ordenada que le puedo hacer pues multiplicarla y esto resulta ser un isomorfismo de grupos y recíprocamente si tengo dos grupos y una acción de H en el otro grupo por automorfismos y denotamos por Iota H e Iota N las inclusiones las que mencioné anteriormente entonces pues tengo aquí aquí tendría que poner Iota N de N la imagen de N bajo la inclusión es un subgrupo normal el producto semidirecto externo es de hecho el producto semidirecto interno de estos dos subgrupos y la acción la acción de 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 este subgrupo del del producto semidirecto en este dada por conjugación coincide con el está dada por el homomorfismo original ok es decir que una vez que construye uno el producto semidirecto la conjugación aquí adentro al menos la parte de la conjugación que es que es la conjugación de 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 al menos la parte de la conjugación de todo el grupo que involucra a que a conjugar elementos de n por elementos de h justo está dictada por la información original bien entonces veamos una prueba y entonces supongamos primero que g es el producto semidirecto interno de estos grupos y denotamos por fi al homomorfismo de conjugación supongamos que g es el producto semidirecto interno de h y de n al que si le pido que sea normal bien entonces lo que yo quiero mostrar es que esta función es un isomorfismo de grupos recuerdo que f va de n en g y es f de n coma h es n h veamos que es un homomorfismo de grupos pues f digamos de n 1 h 1 n 2 h 2 es por definición de lo que está aquí adentro f de n 1 y luego recuerden que tengo que pasar a h1 a través de n 2 pagando el precio entonces es aquí ya lo paso aquí es pagando el precio entonces es pi de h1 h1 de n 1 coma n h1 h2 h1 h1 inverso h1 h2 porque porque pues yo sé que es fi de h1 en n 2 es por definición la conjugación y después cuando aplico f que tengo que hacer el producto en g ok y esto es n1 h1 n2 h2 y esto es f de n1 h1 por f de n2 h2 de manera que si es homomorfismo de grupos bueno tomemos ahora eh alguien en el núcleo y veamos que tiene que ser el el neutro f de n h que es n h es el es el neutro de g bien pero entonces en g lo que yo tengo es que n es igual a h a la menos 1 y está en la intersección de por un lado de el subgrupo n y del subgrupo h que es solo el neutro por lo tanto n y h con el neutro por lo tanto f es inyectiva y ahora un elemento de g si quieren por lo tanto f es inyectiva y la subrayectividad pues la subrayectividad es es consecuencia de que que es parte de la definición de ser producto directo interno producto semi directo interno y aquí veo que hay un error esto debería ser n y entonces f claro que es un isomorfismo entonces recíprocamente supongan que supongo esto y quiero mostrar estas tres cosas entonces supongamos ahora que 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 h y n son sus grupos son grupos arbitrarios y que si es un un homomorfismo de grupos arbitrarios de h en out de n quiero mostrar que que la copia de n que vive aquí es normal entonces pues tomo n n n n n n perdón voy a tomar así a no m m coma h en el producto semi directo entonces y yo tengo que hacer este producto m h n e m h a la menos 1 donde este inverso es calculado en este grupo es decir con respecto a esta operación pues calculemos entonces pues a ver observo la regla y yo veo que al menos en la segunda al menos en la segunda coordenada y quiero que este sea el inverso de este y para la primera coordenada yo ya sé que este es el inverso de h2 y yo quiero que este por m sea el neutro yo quiero encontrar que necesito poner aquí entonces aplico el inverso de phi de h el inverso de phi de h y quiero el inverso de eso en n y entonces es el inverso de phi de h es phi de h a la menos 1 y luego al final invierto todo entonces me queda phi de h inverso de m y esto inverso en n ok verifico rápidamente que sea el inverso es decir hago el producto mh phi h a la menos 1 de m inverso en n h inverso y esto me da m por phi de h en phi de h inverso de m a la menos 1 h por h inverso que eso sí me da así que es e y y y esto es m y la la cuestión es que esta composición es la identidad porque phi es homomorfismo claro que aquí estoy usando que este a la menos 1 no puede entrar para que entre y similarmente la otra composición el otro producto bien ok y entonces hago quiero hacer esta conjugación y entonces esto es m h esto es m por phi de h de n coma h y después es phi de h a la menos 1 de m a la menos 1 h a la menos 1 esto es m phi h de n por phi h de phi h a la menos 1 m a la menos 1 h h inverso que es e ok y esto es m phi h de n esto se cancela y este es el resultado lo que me dice en particular que si en efecto la copia de n es es normal porque esto está en n bien que más puedo ver 3 puedo verlo de una vez porque la copia de h que vive en el producto semidirecto es cuando esta m es el neutro y en ese caso esta conjugación cuando m es el neutro me da me da me da simplemente phi h de n claro la copia que vive en el producto semidirecto es decir con e en la segunda coordenada pero eso justamente esto justamente me dice pues si la acción de este subgrupo en este por conjugación es justamente está dada justamente por el homomorfismo de partida y finalmente dejo como ejercicio que este es el producto semidirecto observen que ya verifiqué que este es normal y ya solo me faltaría verificar que puntos generan todo g y que la intersección es trivial esto es verificar estas dos condiciones para para estos subgrupos es ya muy sencillo es obvio diría yo y eso con eso concluiría la prueba del del teorema ok entonces con una acción de un grupo en otro mediante automorfismos me produzco un un nuevo grupo en el que la operación está un poco torcida y que como dije si lo escribiera simplemente como palabras es decir evitando los paréntesis y evitando las comas lo que me está definida como paso a través de N2 pagando el precio de actuar sobre él y lo que veo es que resulta ser que la acción original justamente es la regla de conjugación en este nuevo grupo bien domina la regla de conjugación ok y finalmente para para concluir la clase hoy vamos a estudiar la relación de los productos semidirectos con las sucesiones exactas cortas entonces tengo que decir qué cosa es una sucesión exacta una sucesión exacta corta bueno supongan que tengo dos homomorfismos de grupos F de A en B y G de este mismo B en un tercer grupo entonces F de A en B luego de B en C ok pues decimos que esta pareja de homomorfismos es semiexacta y la imagen del primero está contenido en el núcleo de la segunda y decimos que es exacta si de hecho la imagen y el núcleo coinciden entonces tenemos la noción de pareja semiexacta y exacta ok y ahora supónganse que tengo de nuevo homomorfismos de grupos F de A en B y B de G en C y G de B en C pues yo digo que esta es una sucesión exacta corta en la que aquí pongo el grupo trivial si si en cada digamos si en cada estación es exacta si tengo exactitud en A que observen que eso significa que entonces la imagen de este que es solo el subgrupo con un solo elemento es el núcleo de esta es decir pues que F sea inyectiva si aquí tengo exactitud es decir si la imagen de F es el núcleo de G y si aquí tengo exactitud es decir el núcleo de este que es todo es la imagen de G es decir G es suprayectiva entonces esta resulta ser exacta si suceden que esta es inyectiva esta es suprayectiva y aquí imagen es igual al núcleo ejemplos pues un ejemplo que de hecho ya vimos es esta sucesión la sucesión dada por la inclusión del grupo general lineal la inclusión del grupo especial lineal en el general lineal y luego el determinante aquí K es un campo y de hecho de hecho en el en el especial lineal y en el general lineal ya están de hecho los los diédricos se tiene un diagrama conmutativo con reglones exactos pues sí o sea claro que todas las transformaciones del diédrico están son están en GL2R y las rotaciones tienen determinante 1 ok y luego observen cómo que que en este diagrama en este en este renglón por ejemplo cómo recuperamos los subgrupos de orden 2 o sea las reflexiones pues son justamente homomorfismos con esta propia con la propiedad de que esta composición es la identidad es decir cada vez que elijo yo una reflexión pues con esa reflexión defino un homomorfismo de este grupo en este con que con la reflexión la reflexión tiene determinante menos 1 entonces esta composición es la identidad la identidad de este grupo con dos elementos y eso me lleva esto me lleva a esta a la noción de que una sucesión exacta corta se descinda entonces si digo que una sucesión exacta corta se descinde por la derecha si hay un homomorfismo una sección si G tiene una sección es decir si hay un homomorfismo S de B en C con la propiedad de que esta composición sea la identidad de C y entonces lo que veo es que la sucesión exacta corta correspondiente al grupo diédrico se descinde y que de hecho cada reflexión me da una escisión de lo que está sucediendo y el teorema es que esto es parte de un fenómeno general es decir si me dan la información para construir un producto semidirecto es decir dos grupos y una acción de uno en el otro por automorfismos entonces tengo una sucesión exacta corta que se descinde y recíprocamente si lo que me dan es una sucesión exacta corta que se descinde entonces el grupo de en medio es isomorfo al producto semidirecto de los extremos correspondiente a alguna acción de este en A por automorfismos pues vamos a probar en uno en uno yo diría que uno es obvio porque que homomorfismo se me ocurre de H al producto semidirecto pues justamente la inclusión IOTA de H y claro que 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 al menos a priori tengo que tener cuidado y ver que IOTA H en efecto sea un homomorfismo porque la operación aquí está torcida pero para ello me basta simplemente regreso a ver como está definida la operación y veo que el torcimiento no aparece en H o sea si es un homomorfismo de grupos bien IOTA N también es homomorfismo de grupos porque y observan aquí cuando 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 H1 es el neutro es esto es la identidad y entonces es N1 N2 ¿no? de manera que 1 es obvio entonces supongamos que para 2 supongamos que esta es una sucesión exacta corta que se define sucesión exacta corta que se define o exisiva y lo primero que yo quiero ver es producirme este homomorfismo de C en los automorfismos de A si quiero producirme una acción de C en A ¿no? entonces digamos que homomorfismo homomorfismo ok ¿qué puedo hacer? pues dado C en C Fisub C digamos Fisub C que a un elemento A lo envíe a pues primero puedo ir con S a B y después yo sé que una vez que estoy en B Fisub C tiene que ser conjugación entonces se me ocurre definir S de C a S de C a la menos 1 claro que estoy afirmando que primero que esto que esto me da un automorfismo del grupo A y dos que Phi es homomorfismo que que para cada C esto es un automorfismo de A pues se debe a que al ser que o y a a a a a a a a Al ser f de a el núcleo de g, pues f de a, la imagen de a bajo f, es normal en b. Y entonces conjugar por cualquier elemento de esto, por conjugar por cualquier elemento de b, es un automorfismo de f de a. Y así cuando transporto hacia a con f a la menos uno, pues es un automorfismo de a. Entonces, en efecto, f de c es un automorfismo de a. ¿Y qué es homomorfismo? Pues, a ver, vamos a ver. F de c, c', evaluado en un elemento a, es f a la menos uno de s de c, c', f de a, s de c, c' a la menos uno. S es homomorfismo, entonces esto es f a la menos uno de s de c, s de c', f de a, s de c', a la menos uno, s de c, c' y cierro. Esto es igual a f a la menos uno de s de c, f a la menos uno de f de c, c' a la menos uno de f, c' c'. De c, c' a la menos uno de f, c' a la menos uno de f de c' a la menos uno. S de C, cierro es decir, esto de aquí lo veo como F de F a la menos 1 esto está en F de A porque F de A es normal en B es la imagen de A pero esto es justamente pues observen como está definido F de C en A es F a la menos 1 de esta conjugación entonces F a la menos 1 de esta conjugación aquí conjugación por este conjugación por este entonces es Fi C de Fi C de ¿de quién? de esto que está aquí Fi C de A es lo que está dentro de la F ok, pero lo que está dentro de la F vuelve a ser Fi C, Fi pero ahora para la C' Fi C' ¿de quién? de lo que está dentro de la F y entonces si es homomorfismo ok eso me lleva a que a que si a partir de esta sucesión exacta corta que se escinde conseguí ya este homomorfismo de grupos y lo hice digamos aunque la anotación es un poco pesada realmente estoy haciendo lo obvio o sea yo tengo mi función que va de C en B y lo que estoy haciendo es yo quiero actuar en A y entonces me voy a B y conjugó en B y ya el resto es el resto es transportar las cosas hacia B con F y regresar a A ¿no? así nada más para de veras aquí tener A y no la imagen F de A ok y ahora lo que quiero es un isomorfismo entre ellos de manera que este diagrama conmute pues veamos como defino Psi Psi de B en el producto semidirecto de A con C Psi de B ¿qué puedo hacer? yo quiero fabricarme un elemento de A y un elemento de C ok a B a B le puedo aplicar G seguramente eso tiene que ir en la segunda coordenada ok ahora ¿cómo me consigo alguien en A? pues y B estuviera en la imagen de F es decir en el núcleo de G podría yo jalarlo pero es la única forma que tengo de jalarlo bueno pues lo que sí puedo es ir con G y regresar con S pues me fijo pues me fijo cuál es la relación que tiene esto con B pues para ver esa relación pues observen si yo a esto le aplico G como G precedido de S es la identidad de C esto me da G y eso que significa que lo de adentro está está en la misma G de esto es lo mismo que G de esto es decir así lo que veo es que este elemento está en el núcleo que es la imagen de F y como tal puedo aplicarle F a la menos 1 que está en la imagen de F y F es inyectiva y queda y les dejo como ejercicio verificar que Psi en efecto es un homomorfismo de grupos y hace conmutar este diagrama y por último un poco de tarea